No, creo que, a ver, la asociación de bancos habla de la dirigencia en general y también hay que tener responsabilidad. Pero ¿quién dirige el país? Dirigencia política es otra cosa. Bueno, soy dirigente político, pero no dirijo el país. No, nadie está diciendo eso y tampoco la asociación de bancos. Es la motosierra. O sea, pero si viene masa mañana y te dice no cobro más impuestos de nada, elimino todos los impuestos, lo votás también. ¿Cómo se cubre? ¿Cómo se cubre? ¿Cómo se cubre con emisión? Por supuesto que se cubre con emisión, pero no... Es que, según Ramiro Marra, no está generando mi ley, pero que sí está haciendo. Para el que cobra el jornal o las quincenas y va y lo gasta en alimentos, lo tiene que tener en pesos. Y hoy ese peso vale muchísimo menos que ayer. Yo empecé a decir, compre latas de atún, que es algo que por lo que me hice conocido. Necesita comprar para comer, Ramiro, no latas de atún. Pero para que la lata de atún no la puede comprar, tiene que comprar arroz. A ver, está con nosotros Ramiro Marra, no sé si él quiere decir algo sobre esto. Por supuesto que viene como candidato a jefe de gobierno. Hola, Ramiro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Pero quizás querés agregar algo porque estuviste compartiendo esto con nosotros. Sí, por supuesto, la preocupación y el acompañamiento a todo el pueblo de Israel ante esta situación que, por supuesto, hay que repudiar y acompañar. O sea, los terroristas suelen hacer este tipo de cosas y la verdad que tenemos que acompañar este repudio y no dejar solo al pueblo de Israel. Vamos a seguir informando, Gaby, ¿no? Con todas las informaciones. ¿Vos tenés directas informaciones sobre lo que pasa? Sí, estamos recibiendo información todo el tiempo. En redes sociales hay muchísima que hay que ir chequeando constantemente. Pero realmente es una situación muy traumática y dramática que se está viviendo en estas horas en la zona de Medio Oriente. Hay un tuit de Ramiro Marra que está con nosotros presente que también está diciendo algo sobre peso y dólar. A ver si lo tenemos a mano por ahí. Donde también se está... Ahí está. Esto es lo que pusiste, Ramiro. Hoy más que nunca no ahorres en peso, cuida tu dinero. Te costó mucho ganarlo. Y los bancos y la asociación de bancos están muy, muy enojadas por esto porque también colabora al aumento del dólar. Igual no es porque esté Marra adelante. Pero este tuit no es exactamente lo mismo que lo que dijo Milley. A ver, expliquemos. Tampoco creo que haya que andar haciendo recomendaciones de inversión. Pero una cosa que vos digas, ¿en qué ahorrarías en pesos? Y otra cosa es decir, tengo pesos, se me desarma un palacio físico, corran y compren dólar, pasen los dólar. No es lo mismo. Igual creo que es un momento donde, insisto, sopla a alguien y se hace una tormenta. Bueno, pero ¿no es un momento de responsabilidad, Ramiro? ¿No es un momento donde hay que intentar que no haya un incendio? Comparto que es un momento en el que hay que tener mucha responsabilidad, que tratar de que no cometa un incendio. Y comparto también de que Sergio Massa es el Ministro de Economía y candidato a presidente. Por eso creo que a eso se refirían los bancos, se referían a un candidato. Si se refieren a un candidato... No, a la dirigencia se refieren. A la dirigencia política. A la dirigencia política. A todos. Hoy los que dirigen el país son los que gobiernan. Ahí está Sergio Massa. Escuchaba recién cuando Rubén decía, en mi caso soy bróker de bolsa, hace 23 años hago recomendaciones y ya hablo de los mercados. Lo que pasa es que ahora sos candidato también. Bueno, está bien. Soy candidato, pero no le voy a mentir por ser candidato a la gente. No, no. O sea... No, pero hay otra responsabilidad. Me parece bien tu postura. Hay otra responsabilidad. Totalmente, totalmente. O sea, la responsabilidad es la de cuidar a los argentinos, de que no le sigan mintiendo con el peso. O sea, alguien puede decir lo contrario, ahorren en pesos. No, no, yo estoy de acuerdo porque vos sabés que antes de que vos... Todos estamos de acuerdo en eso. En el pase se había dado esta discusión. Es cierto que vos... Una discusión donde todos estuvimos de acuerdo que esto es incendiar, es prender un fuego, prender un fósforo. No, está bien, pero no es que nos prendemos el fuego. Pero que hay algo que hay... Pará, pero que hay algo que está en el medio también que es cierto de vos. Vos prendes fuego cuando... Si en el piso tenés agua, tirás un fósforo y no se va a prender. Si en el piso tenés nafta, va a volar todo. Lo que está pasando aquí es que la nafta nos inunda. La nafta, ¿qué es? Un caño de pesos que el gobierno... Sí, que no deja de emitir. Y pornográficamente sigue tirando a la calle sin calcular. Ese es el contexto. Hace 23 años me dedico al mercado de capitales, conozco el mercado de cambios de adentro, conozco el mercado blue. Y la realidad, les digo, no es por declaraciones. Es por una cuestión económica. Para que el mercado decía comprar y vender, lo que está viendo es lo que hizo Massa durante los últimos meses con el plan Platita. Que acá seguramente lo criticaron. El abuso de ese plan Platita. Y bueno, si ponés más plata en la calle, la gente se lo quiere sacar de encima. Sí, de la emisión. De la emisión. Digámoslo. La cantidad de pesos que hay en el mercado. Por supuesto, nosotros somos un espacio genuino, sincero, que decimos lo mismo. Javier, la palabra excremento que usó para el peso, la vino usando en el 2017. No hay que la usar el otro día por primera vez. Y la pregunta dio para responder eso. Si le hacen esa pregunta, ah, no, ahora no puedo opinar del tema porque soy candidato a presidente. Eso ya es mentirle a la gente. No, no, no. No creo que es lo que... Digamos, hay que tener cierta... Voy a escuchar otras opiniones. A ver, Gabriel. No, que me parece que acá el problema que tenemos es en una de las palabras que estamos usando, que es ahorrar. Y la inmensa mayoría de los argentinos no puede ahorrar. No puede ahorrar. Y mientras se hacen estas declaraciones, el problema que tenemos es que los que pueden ahorrar, ya todos los que pueden ahorrar saben que si tienen mil pesos para ahorrar, tienen que ir a comprar los pocos dólares que puedan comprar. Uno, menos de uno. El problema es que la inmensa mayoría no puede ahorrar y con estas declaraciones y con esta disparada del dólar, declaraciones, no es la responsabilidad solamente de las declaraciones. Yo no eso adhiero. No solamente las declaraciones de Milley o de Marra las que hacen disparar el dólar, es el gobierno el que hace disparar el dólar. La expectativa de que Milley tenga muchas chances de ser presidente y diga lo que dice, también tira nafta al fuego. Y en el medio tenés a la inmensa mayoría que no puede ahorrar, cuyo salario se pulveriza y falta muchísimo para que Milley sea presidente todavía. Mira, hablando de candidatos, me escriben muchos candidatos mientras estamos en el aire. Uno de los que me está escribiendo es Florencio Randazzo y me pregunta, candidato de Schiaretti, me pregunta por qué entonces, si son responsables, el gobierno es responsable por la emisión, por qué votaron para que termine el impuesto a las gananzas, sabiendo que también era en esta situación una enorme irresponsabilidad. Te paso la pregunta. Bueno, primero quiero responder a cuestiones que dijeron anteriormente, como Rubén, que dice, no hay una brecha del 200%, porque ni importadores ni exportadores entran en ese tipo de cambio. El gobierno no se está mintiendo. Sí, sí. Algunas cosas sí. Algunas cosas sí. Y Facundo, quiero resaltar algo que dijo Facundo, me dijo, no, bueno, son las declaraciones, mira, y sí está bien. Y si gana masa, ¿qué pasa con el dólar? ¿Baja o sube? Y si gana, ¿quién gane? ¿El dólar baja o sube? Vos decís que es inexorable. Siempre sube el dólar. Porque el problema no es el dólar, el problema es el peso. Todos los escenarios hacen que el dólar se tenga que acomodar por culpa de la emisión monetaria. Si vos tenés una inflación de más del 100%, y vos tenés una tasa de interés que están pagando en el Banco Central de más del 100%, y vos ves el tipo de cambio a principio de año y ves el tipo de cambio hoy, no es culpa de declaraciones, es culpa de una mala política monetaria por malos gestores. Ramiro es más complicado todavía, te lo contesto yo. Si gana masa, el problema es que la gente cree, o quienes operan, que artificialmente el dólar se va a mantener todavía en un valor irreal y que la explosión después va a ser más grande todavía. No hay ningún candidato que hoy te diga... Bueno, no es un tema de declaraciones. No, no, obvio. Lo que pasa es que el gobierno, al no poder asumir sus errores, trata de buscar culpables, como lo hizo a lo largo de toda su historia. Fueron contra el campo, fueron contra los medios de comunicación, fueron contra las fuerzas militares, y así te puedo decir todos los enemigos, y fueron contra los liberales. Ahora volvieron con su lucha contra los liberales porque tenemos un buen posicionamiento electoral. Entonces buscan un nuevo culpable. Siempre es buscar el culpable. En cuanto a la pregunta de Florencio, es porque nosotros tuvimos un compromiso que es nosotros queremos bajar los impuestos. No creemos que los impuestos sea el camino para sacar adelante a la Argentina. Nosotros no votamos el presupuesto. No acompañamos el presupuesto. Los que acompañaron mucho el presupuesto fueron las otras fuerzas políticas. O sea, ustedes acompañan el impuesto a las ganancias porque están de acuerdo a bajar los impuestos, incluso en esta... Y también acompañamos... Y lo que queremos es bajar el gasto público, que lo sintetizamos en una palabra, obviamente, que muchos hablan hoy, que es la motosierra. O sea, pero si viene Massa mañana y te dice no cobro más impuestos de nada, elimino todos los impuestos, lo votás también. No creo que Massa haga eso, porque ya le quedan 15 días para la elección y él solamente baja impuestos cuando estamos cerca de la elección. Pero la interpretación que hay es que lo que hizo Massa con ganancias es directamente hacer un borrón, no algo que se esté analizando, bueno, cómo se cubre esto, aprovechamos la oportunidad para darle un beneficio a la gente que estaba pagando un impuesto totalmente distorsivo y acompañamos. Como vamos a ser gobierno... ¿Cómo se cubre? ¿Cómo se cubre con la emisión? Por supuesto que se cubre con la emisión, pero nosotros queremos hacer un recorte, el gasto público, que vamos a acompañar ahora. Por eso dijimos, por favor, no presenten el presupuesto. No nos dejen un presupuesto que está convaliando cosas que están mal. ¿No les hacía ruido estar firmando un proyecto de Massa en esta situación cuando están en contra de la economía de Massa? Nosotros no le ponemos nombre a los proyectos, nombres propios. Le ponemos fines. Nuestro fin es la rebaja impositiva. Nosotros somos el espacio más opositor hoy al quillerismo y somos los que vamos a dejar afuera al quillerismo del gobierno. Todo lo que hace... Por eso nos están atacando a nosotros por las cagadas, perdón por la palabra, las cagadas que se están mandando ellos en estos días. Todo esto es consecuencia de una pésima gestión del candidato a presidente Sergio Massa. La asociación de bancos creo que lo que tiene que hacer es pedirle al ministro de Economía que haga las cosas que tiene que hacer. No, creo que... A ver, la asociación de bancos... No fue a hablar de los candidatos. Tiene que hablar de la... Habla de la dirigencia en general y también hay que tener responsabilidad. Pero ¿quién dirige el... Entonces estamos hablando de... ¿Quién dirige el país? Dirigencia política... También, pero ¿quién dirige el país? Nosotros dirigimos... Es otra cosa. Bueno, dirigencia política. Vos sos dirigente político. Soy dirigente político pero no dirijo el país. No, nadie está diciendo eso y tampoco la asociación de bancos. No, no, en un momento creo que dice candidatos. No, dice dirigencia política. En el segundo párrafo, perdón. Ah, puede ser. No, 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 no. Lo vi a las apuradas igual que vos. Lo vi a las apuradas. Sí, lo que quiero decir es esto de incidir de parte de las asociaciones que sabemos que muchas veces son perseguidas por el kirchnerismo. Yo fui perseguido por el kirchnerismo. A mí me percibió el kirchnerismo. A mí me pusieron una multa por hacer recomendaciones cuando no era dirigente político. Pero me la pusieron insólito, por un video de YouTube. Ahí sí podías hacer recomendaciones. Sí, pero ¿sabes cuando me pusieron la multa? Cuando asumí de diputado. A los 7 días asumí de diputado. Bueno, también puedo igual. Vamos a ver cuáles son las opiniones del arco político, si te parece, Gabriel Rubén, porque hay otros tweets que muestran las opiniones, por ejemplo, de Hernán Lacunza. Hernán Lacunza, ex ministro de Economía. El gobierno secó el bosque. Milley hace las chispas. Con esto que veníamos hablando. Fue el gobierno el que generó que el bosque esté completamente seco. Y es Milley el que con sus declaraciones, dice Lacunza, está generando las chispas. Las chispas que no, según Ramiro Marra, no está generando Milley, pero que sí está siendo. Perdón, perdón. Facundo. Hay distintos economistas y distintas personas que dicen, voy a nombrar a uno que quizás para vos es irritante, pero está mucho en los medios y es Carlos Malatón que dice que es una fantasía la dolarización, una fantasía absoluta y que Milley dijo hoy no sabe de finanzas. ¿Qué opinás de esto? Bueno, no vi las declaraciones, estoy viendo la declaración de Datelis, que es un director del Banco Central kirchnerista, que está diciendo, si se escucha con atención las declaraciones de ayer de Javier Milley, van en línea con lo que dice hace años en su postura anti-Banco Central y criticando el peso. Bueno, eso es lo que planteaste. Todos son libres de tener la moneda que quieran. Si alguien se quiere quedar con pesos, para mí es una locura. Está bien, pero hoy... Hace años que hago videos en YouTube diciendo, por favor no pongan la plata en un prazo fijo. Pero al que no le alcanza para el prazo fijo, para el que cobra el jornal o las quincenas y va y lo gasta en alimentos, lo tiene que tener en pesos. Y hoy ese peso vale muchísimo menos que ayer. Totalmente, por eso es de manera simbólica para el que no podían comprar dólares, yo empecé a decir, compren latas de atún, que es algo que por lo que me hice conocido. Necesita comprar para comer, Ramírez o no, latas de atún. Pero para que la lata de atún no la puede comprar, tiene que comprar arroz. Pero no es un problema de la cotización del dólar, es un problema de la emisión monetaria. ¿Cómo que no? Porque te vas a generar una inflación que se hace pureza. Lo que hace la cotización del dólar es demostrar lo que después pasa en el supermercado. Pero no es que la cotización del dólar hace cambiar los precios. Pero hasta que llegue mi ley a la presidencia y puede avanzar con la dolarización, que no sabemos si va a ser en el primer día porque ya dijo que no, él tampoco va a querer que cuando él sea presidente el dólar suba de un día de los 100 pesos. Por supuesto, para eso tiene que cortar con la emisión monetaria. Pero para eso tenés que rescatar el peso también, la gente diga, bueno, mientras tanto lo tengo. Ahora le está diciendo a la gente, volá los pesos. Pero el gobierno le está diciendo eso, no a nosotros. Emitiendo dinero, ¿el tema cuál es? La esencia de la inflación para nosotros es la emisión monetaria. Para otros capaz no. Para nosotros todo lo que pasa no es el problema de la cotización del dólar. La cotización del dólar genera ruido porque es minuto a minuto, todos los días. No vamos a estar poniendo la lata de atún. O sea, porque no tenés mucho sentido porque no cambia la presidencia. Pero ¿qué pasa? Atrás de la cotización del dólar está la emisión monetaria. El problema es el peso, no el dólar. Ramiro, ¿vos no pensás que estos discursos que hablan tan fuerte y abiertamente de váyanse de los pesos van a llevar a una hiperinflación? No, creo que lo que lleva a una hiperinflación es la pésima gestión del kirchnerismo. Que lo único que hace es emitir dinero. ¿No te parece que colabora? No, porque la gente no es tonta. Ya sabe cuestiones económicas básicas. Si emitís dinero, es más, hay una encuesta que se hizo en un momento que le preguntaban por qué se generaba la inflación. Y la mayoría de los argentinos ya sabe que es por la emisión monetaria. ¿Vos creés que se llega, no colabora, que lo que está pasando, el desmadre del dólar, no colabora a una hiperinflación? Sí. No, pero si genera una hiperinflación, lo doy vuelta, si genera una hiperinflación, no hablemos más del tema en los medios de comunicación, no de nuestras declaraciones, no hablen tampoco ustedes para que no haya una hiperinflación. O sea, somos todos parte de una realidad. Pero pará, ¿vos estás en contra o a favor de una hiperinflación? No, yo estoy en contra, ¿cómo estás en contra? No, te lo pregunto abiertamente. Por eso estoy en contra de Sergio Massa. Te lo pregunto abiertamente porque una hiperinflación quizás haría más fácil la dolarización. La dolarización la determina el propio mercado cuando van a comprar dólares. La gente es dolarizada. Pero estamos hablando de un país dolarizado, digamos. Sí. De un posible gobierno de mi ley y una dolarización posible en ese sentido. Sí, pero porque lamentablemente hubo gobiernos que previamente destruyeron el peso. No lo estamos destruyendo nosotros. Nosotros somos víctimas de eso. Por eso hicimos un espacio político nuevo. Para decir, che, miren que el Banco Central es el lugar donde se genera pobreza. En estos momentos se está hablando mi ley por Twitter. Mirá, a ver si lo podemos poner. Está hablando justamente de lo que estamos hablando, de hiperinflación, de inflación y de dolar. Somos el único espacio político con un plan concreto para evitar la hiperinflación. Hay que eliminar el Banco Central rescatando la elixi, base monetaria, reducir fuertemente el gasto público, bajar impuestos, desregular y abrir la economía. Cualquier otra cosa nos lleva a ser la villa miseria más grande del mundo. Lo venimos diciendo hace años. Argentina tiene futuro, pero solo si tiene solo si ese futuro es liberal, viva la libertad, carajo. Planteando mi ley acá, su ABC. Está bueno que lo diga, porque pareciera que si no está empujando la hiperinflación y está dejando claro que no es lo que quiere. El problema es la emisión monetaria, no son los dichos de la libertad avanza ni del periodismo. El periodismo está hablando del tema también. Fíjense que ayer cuando Feynman le pregunta a Javier, no le hace una repregunta ni sorprendió en el momento. ¿Qué pasó? Después empezó a subir el dólar, no por esas declaraciones, sino por cuestiones naturales, que estábamos muy cerca de una elección, y el gobierno empezó a decir, no, fueron por estas declaraciones. Si no, no habían salido ningún medio. Fue el gobierno en que empezó a decir que era por eso. A ver, y es interesante lo que trajo Facundo acá, porque más allá de los discursos que pueden incendiar cuando hay tanta leña seca como hay ahora, el tema es la dolarización, dice Facundo Neham, y el tema es la fantasía de que eso va a suceder y nos va a resolver las cosas, ¿no? Digo, por lo menos está este plus para irse al dólar de que ya es una costumbre en la Argentina, pero que es un plus más. Bueno, yo, a ver, no sé si es una fantasía o no, a mí no me gusta, siempre me gusta, acordate, Manuela, distanciarme un poquito de la sensibilidad respecto al tema y eso suceda. Nosotros invitamos a Ramiro Marra porque es candidato a jefe de gobierno y estamos hablando de mercados, ¿entendés? Bueno, porque totalmente esto afecta de manera natural a todos los argentinos. O sea, obviamente que estamos preocupados también por las cuestiones que pasan en la ciudad de Buenos Aires. En mi carrera ahora política, en esta carrera electoral que tengo, mi objetivo es dejar de ser alquilerismo. Yo estoy yendo en contra del quilerismo por las persecuciones que sufrí en términos personales y por las persecuciones que vi que sufrieron otros. ¿En el caso de la ciudad qué sería ir contra Leandro Santoro? Por supuesto, Leandro Santoro que es parte de la organización de Máximo Kirchner. Hay que cortar con eso. El quilerismo se que hizo mal a este país y estamos muchos argentinos de acuerdo con eso. Nosotros somos el espacio más competitivo. En la ciudad de Buenos Aires tienen un recovejo donde esconderse la gente de la cámpora para seguir manteniéndose con sus carritos en la política argentina. En mi caso, yo lo que quiero es entrar en Balotage dejando tercero a Leandro Santoro. ¿Vos sabés que te vamos a preguntar siempre de economía? Y está bien. Y es lógico. Y está bien hablar de economía y que seamos libres de decir lo que queremos. Porque si no, lo mismo. No hablemos del dólar para que no suba. Sería una locura. Hay que hablar. A usted no le gustaría que lo llame el gobierno y anoche no hable más del dólar. No, por supuesto que no. Y a nosotros como dirigentes políticos y como comunicadores que somos hace muchos años tampoco podemos callarnos. Tenemos que decir la verdad. No le puedo mentir a la gente. Es una locura rara en pesos. Ramiro, discúlpame. Tenemos información urgente. Está claro que este es uno de los desaguisados del CEPO. Digo, uno. Aprovechemos antes de la pausa que vamos a comentar esta cuestión. Calculo que de esto el gobierno no va a echar la culpa a nosotros. No hay solamente el sector automotriz. En el sector de la salud hay muchos insumos médicos que no están llegando. Es más, mi padre está esperando un remedio oncológico y no se lo están dando al laboratorio para poder importarlo. Hasta audífonos faltan. Hasta audífonos. Hablaba el otro día con un cardiólogo que me decía no tenemos STEM para los próximos 15 días. no van a poner STEM. Eso es muchísimo más grave. La salud está pasando por momentos graves. La salud está pasando por eso. Esto no es culpa, por supuesto, de nadie más que con el gobierno. Nosotros, todo el resto, somos víctimas de esta situación. Y de esto, Facundo, no hemos visto en los últimos años. Digo porque uno hace el paralelo, pero esta situación extrema no la hemos visto. No, es que se ha ido, así como se ha ido incrementando la inflación y el ritmo de evaluatorios, digamos, se acelera la crisis. Es así. Yo creo que, siempre digo, para mí es como un fin de época. Eso no quiere decir no anticipo ni quién gana ni quién pierde. Si es un fin de época es muy traumático, eso es lo que digo. Muy traumático esto que dijo Ramiro y que no teníamos tiempo de desarrollarlo, es así. Faltan insumos médicos básicos. Básicos. A esto no habíamos llegado. ¿No? No habíamos llegado. Tengo que hacer una pausa, no tengo más remedio. Ya estamos de vuelta. Música